Hola, te habla Astrid González y el día de hoy te vengo a mostrar cómo realizar esta espectacular flor de papel gigante con tres tamaños de pétalos, de los cuales le voy a colocar siete pétalos de cada tamaño. Para realizar esta flor voy a utilizar una base con forma de heptágono que tiene siete partes iguales de ocho centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!